Y es el rey de los carriles y suena más o menos así. ¡Vámonos! Metió la mano al bolsillo y acarició a su cartera. Ya es el nuevo en el pueblo, la suerte no hubiera tan mala. No le encabía en el pecho haber tenido en su cama a una mujer muy bonita que conocía su llegada. Y yo pidió al cantinero un baraja y unas cervezas. Le dijo, ¿qué tal amigo? Venga a sentarse a mi mesa. Vamos a echarnos un trago a la salón de Teresa. Y el cantinero le dice, ¿sabes que viene contento? Ahora que cierro temprano, vamos a tomar en serio. Cuénteme pues de Teresa, mientras la vamos partiendo. Se repartieron las cartas y comenzó la jugada. Se hicieron buenos amigos mientras la noche avanzaba. Ni yo ya un poco tomado, empecé a hablar de la dama. Es la noción del pueblo, la conocí allá en la plaza. Me enamoré de su cuerpo y anoche lo renominaba. Viví allá por la Guerrero y es dueña de una farmacia. El cantinero al momento no quiso oír otra cosa. Ya no había duda de dicho, se refería a su esposa. Se levantó de la mesa y amartilló su pistola. Sonaron cuatro balazos, lo agarraron de sorpresa. Ni choquizaron un paso y cayó sobre la mesa. No supo que lo mataron por andar de lengua suelta. Ándale, pero no hay duda.